de la ciudad de la ciudad de Espacio de opinión y participación. Si va a ser escuchado por niñas, niños o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres o representantes. Esta es una producción nacional. Publicidad. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el cabecel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción A o B y gana 35 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces juega carrusel combinado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana 1,300 veces tu inversión. Y a ti, que te guste el horóscopo, tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B más un signo zodiacal y gana 346 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tripletas, entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B más un signo zodiacal y gana 16,590 veces tu inversión. Llegó el momento de cambiar tu vida. Llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario. Continuamos llevándoles el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita, mi pueblo, es el carrusel, el carrusel, el carrusel millonario, el que te pone a ganar en San Juan de los Morros. ¿Cómo preguntan por el carrusel millonario, mi pueblo? En todas partes, preguntan por el carrusel millonario, ese es el toñeco, mi pueblo, el carrusel, el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita, el carrusel millonario. Ustedes sea que tiene agencia de lotería, todos los días le digo lo mismo, usted tiene agencia de lotería, ustedes los que les gusta jugar vía online, bueno, para los que quieren jugar vía online, los que quieren vender el carrusel millonario, usted se va a comunicar, escuche bien, usted se va a comunicar al 0424-816-5283, repito, 0424-816-5283 y allí le van a atender de la mejor manera, como siempre lo saben hacer la gente del carrusel millonario, allí mismo le van a decir los pasos a seguir para que usted de una vez comience a trabajar y a vender el carrusel millonario y de igual forma, de igual forma mi pueblo, ellos también te van a decir, mi gente grande del carrusel millonario, te van a decir que debes hacer para jugar vía online, esos pasos, ellos te los van a indicar, llamando al 0424-816-5283, no de ventaja mi pueblo, es el carrusel millonario de la lotería internacional de Margarita, bueno y si usted quiere suscribirse con el travieso Daniel, usted quiere ganar, como ganó ayer en los animalitos, que arrase, lo que hicimos ayer en los animalitos, y con la información de última, bueno, de hora, eso es extraordinaria, la última información, tenemos la primera, después la segunda, la tercera, y ahí usted la va a encontrar, la información, mi pueblo, de última hora, a través de Radio Mundial, RG.net, esa es la que usted tiene que escuchar, repito, Radio Mundial, RG.net, escúchala, y usted va a decir, tiene razón el travieso Daniel, bueno llega el saludo y los buenos días, de Johnny Rodríguez. Muchísimas gracias, 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 mil gracias a Rolf Gutiérrez, y a todo el equipo ganador del carrusel millonario, los animalitos, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, el carrusel millonario, los animalitos, bueno, vamos a tomar nota, recuerden que son 10 sorteos, 10, 10 sorteos, y en cada sorteo salen dos animalitos, A y B, podemos cobrar con el A, podemos cobrar con el B, usted acierta el animalito A, usted cobra 35, 35 veces lo apostado, y si acierta el animalito B, también cobra 35 veces lo apostado, A, usted acierta el animalito A y el B, 1300 veces lo apostado, acierta el animalito A con el signo, 346 veces lo apostado, acierta el animalito B con el signo, 346 veces lo apostado, acierta el animalito A, B, y el signo te lo lleva todo. Dieciséis mil quinientos noventa, Bolívar. Bastante, pero bastante billete lo que trae el carrusel millonario de los animalitos. Qué bueno es. Anote, anote, anote. El veintitrés y el treinta y dos con el signo Géminis. El veintitrés y el treinta y dos con el signo Géminis. El veintitrés y el treinta y dos con el signo Géminis. El carrusel millonario de los animalitos. Qué bueno es. Recuerde, sorteo, nueve de la mañana, diez de la mañana, once de la mañana, doce de la mediodía, una de la tarde, dos de la tarde, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, seis de la tarde, siete de la noche. En cada sorteo, animalito A, B, y el signo. Bastante, pero bastante, pero bastante probabilidad de ganar y cobrar con el carrusel millonario. Qué bueno es. Loto activo. Anote para el loto activo, loto activo, loto activo, anote, anote. El once el gato, el once el gato, el once el gato, el once el gato, el once el la paloma, el catorce 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 la paloma, el treinta y dos la ardilla, 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 y el treinta y cinco la hijrafa, 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 pero de esos cuatro animalitos, uno solito, es el más fuerte para el loto activo. Va a recibir el animalito fuerte y va a si la tripleta, anótate 0412 1348604 0412 1348604 para la suscripción, gran hita anote el once el gato, el once el gato, el once el gato el once el gato, el once el gato, el once el gato, el quince el zorro el quince el zorro, el quince el zorro, el quince el zorro el treinta y dos la ardilla el treinta y dos la ardilla, el treinta y dos la ardilla, el treinta y dos la ardilla, el treinta y dos la ardilla y el treinta y seis la culebra el treinta y seis la culebra, el treinta y seis la culebra El 36 le culebra, el 36 le culebra Pero de esos 4 animalitos ¡Uno salí! Esto es el más fuerte para la granjita ¡Anótate! 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Guacharo Activo Dos veces cobramos ayer Dos veces cobramos ayer Dos veces cobramos ayer en el Guacharo Activo Con el 46 El Puma El 46 el Puma A las 11 de la mañana Y el 50 el Canario El Canario, el Canario cantó A las 7 de la noche El 46 el Puma A las 11 de la mañana El 50 el Canario A las 7 de la noche Dos veces cobramos en el Guacharo Activo ¡Qué bueno! Anote para el Guacharo Activo 45 5-2-5-7-6-8 45 5-2-5-7-6-8 45 5-2-5-7-6-8 Pero de esos 4 Uno solito es el más fuerte para el Guacharo Activo ¡Anótate! 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Tremendo triple Derechito Con lotería y todo Como te gusta a ti En el chance Ayer 5-7-2 5-7-2 5-7-2 5-7-2 Derechito Con lotería y todo Como te gusta a ti 572 Bueno, ese triple Ya venía Digamos, ya se venía asomando Ya se venía asomando Y ya por lo menos pasamos ese trago amargo el día lunes ¿Qué pasó? Bueno, antes del lunes Se venía asomando El día sábado Nosotros leímos el 7-4-5 El 7-4-5 Y salió el 3-4-5 Se cobra el terminal Bueno, el terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Pero el triple por un bolívar Paga 600 El domingo El día siguiente Teníamos el 2-7-3 Y salió el 4-7-3 Otra vez el terminal nada más Pero asomando ese triple Teníamos 2-7-3 El 4-7-3 El terminal 73 por un bolívar Paga 60 bolívares El lunes ¿Cómo lamentamos? Bueno, hasta hoy Ya Ya Hasta hoy llegó el lamento del lunes ¿Qué pasó el lunes? Teníamos 6-7-2 Y salió en el A 6-7-3 No se cobra ni terminal ni nada El lamento es tremendo 6-7-2 Salió 6-7-3 ¿Cómo lamentamos eso el día lunes? Pero Ayer miércoles Derechito 5-7-2 El terminal 72 Se lo doy por aquí El terminal 72 Se lo doy por aquí El terminal 72 Se lo doy por aquí Y los triples derechitos Para todos nuestros suscriptores 5-7-2 Derechito El 572 Por un bolívar 60 Y por 10 bolívares 6.000 bolívar El 572 Derechito Anote para Anote para Triple chance A y B 1 de la tarde 1 de la tarde Triple chance A y B 1 de la tarde 36-36-39 Y 76-36-39 Y 76-36-39 Y 76-36-39 Y 76-36-39 Triple chance A y B 1 de la tarde Hay que jugar terminal El terminal El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y hay que jugar triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Como ayer 5-7-2 Derechito Anote 0412 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Ganadora Pendiente a toda la afición Y pica en Venezuela Este domingo Habrá jornada Y pica en la rinconada Bueno, el domingo pasado De 5-4 con los fijos El domingo pasado De 5-4 con los fijos De 5-4 con los fijos Le indicamos El ejemplar Capín Melado Como lo más fijo del día Pagó 64 Y 4,91 Amor, amor, fijo Zunclasi Los dos más fijos De todo el día Eran Capín Melado Y Zunclasi Zunclasi pagó Más de 45 Y le indicamos A Descasta De 5-4 con los fijos Pendiente La información completica De la primera Hasta la última 5 fijos De los 5 fijos Te voy a decir Cuáles son los 2 Los dos más fijos Y pendiente Con esas 4 carreras claves Donde no son favoritos De la Z La polla Sin favoritos de la Z Y el cuadro Del 5 y 6 Todo completico 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Continuamos llevándoles El Carrusel Millonario Sintonía total y absoluta A nivel nacional Recuerden que nos escuchamos En Youtube El Carrusel Millonario De la Lotería Internacional De Margarita Pero también Usted puede escuchar Todos los datos Para las distintas loterías Y el Carrusel Millonario A través De Radio Mundial RG.net No de ningún Tipo de ventaja Radio Mundial RG Punto NEC Donde encontrarás La información Precisa Y verás Para ganar En las loterías Para ganar En los animalitos Esto y mucho más Te lo brinda Radio Mundial RG Punto NEC Estamos presentándoles El Carrusel Millonario 10 sorteos diarios De lunes a sábado Y en cada sorteo Tres formas de ganar Con el Carrusel Millonario Para jugar y ganar El Carrusel Millonario Juegas el animalito A Cobras 35 veces Que mantequilla Puedes jugar únicamente El animalito B Puedes combinar el A y el B Pero también puedes combinar Con el signo A con el C Que es el signo El B con el C Que es el signo Y puedes combinar A, B y C Dígame Si usted pega el animalito A Pega el B Y pega el signo Ricos de nuevo Venezuela La proporción Es inmensa No pierda tiempo No dé ventaja Para jugar Y ganar El Carrusel Millonario Recuerda Usted que tiene Agencia de Lotería No le han instalado El sistema Comuníquese Directamente Con la gente grande Del Carrusel Millonario 0424 816 5283 Repito 0424 816 5283 El teléfono Donde te van a atender A lo grande En el Carrusel Millonario Y recuerda Este 19 de febrero El gran extra De San Valentín Del Kino Táchira De la Lotería Del Táchira El regalito De Pedrito Para hoy 531 531 Para Pedrito El 17 Y el 29 Para el Carrusel Millonario El Pollo 0 2 1 021 El 11 Y el 39 Que está peligrosísimo En el Carrusel Millonario Para María 925 25 Y el 31 En el Carrusel Millonario Para este servidor El Travieso Daniel Voy a dar el mismo Del show El 246 Me gusta una barbaridad Y el Toñeco El 36 En los Animalitos Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Y recuerda Si quieres vender El Carrusel Millonario Si usted quiere jugar También El Carrusel Millonario Vía online Sin visitar La Agencia de Lotería Comunícate al 0424 816 52 83 El saludo Y los buenos días De uno que anda en el aire Dando premios Y más premios José Luis Santos Adelante Chalarero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Muchas gracias A la Lotería Internacional De Margarita Aquí estamos Contentos y Felices Hoy jueves Para llevar La información Que tú quieres Del Carrusel Millonario Aquí estamos montados Y seguimos ganando 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 En el Carrusel Millonario De la Lotería Internacional De Margarita La manera más fácil Práctica Sencilla De ganar La tiene El Carrusel Millonario De la Lotería Internacional De Margarita Tú juegas un animalito En cualquiera de las letras Que te guste El A El B El B O el A Y ahí seleccionas El animalito De tu preferencia Y estás allí Para ganar Para cobrar Con un animalito 48 numeritos 48 animalitos Tú escoges El de tu preferencia Y al lograrlo pegar Y al lograrlo pegar Vas a cobrar 35 veces Lo apostado Como siempre te digo Si quieres apostar Un bolívar Te ganarás 35 bolívares Si quieres apostar Un dólar Te vas a ganar 35 dólares Pero te vienes acá A donde estamos nosotros A donde está El grupo selecto Del chalanero A donde están Los suscriptores Que juegan exclusivo El Carrusel Millonario En la suscripción De este servidor Te damos Combinaciones De dos animalitos Tres animalitos Cinco Y siete animalitos La combinación Son económicas Eso te permite Pegar el A y el B Y con la combinación Te puedes llegar A ganar Hasta 1300 bolívares O 1300 dólares Como tú quieras apostar Como esté tu capacidad Y eso lo hicimos A finales de diciembre Y eso lo hemos hecho En el mes De enero Dos veces Este mes de enero Yo te aseguro Que antes del domingo Pegamos A y B Ayer Estuvimos a punto De pegarlo De los cuatro sorteos En la mañana Que mandamos a jugar En dos Tuvimos la oportunidad De pegarlo Pero hoy jueves Seguimos allí Pegando el animalito En el A Pegando el animalito En el B Y por supuesto Eso te combina a ti Con un dólar Escucha bien Con un dólar Te va a dar 1300 dólares Con un bolívar Te va a dar 1300 bolívares Como tú lo quieras jugar Quieres jugar Dos dólares Entonces te puedes ganar 2600 dólares Quieres jugar Cinco bolívares Multiplica Cinco por tres Ocho Eso te va a dar A ti La cantidad De Seis mil quinientos Bolívares Seis mil quinientos Bolívares Casi Doscientos dólares Más o menos Así que Que estás esperando Suscríbete Con el chalanero Animalitos Triples Triples Animalitos Animalitos Triples Ahí los tiene El número Para que me llames Al 0414 348 0542 Al 0414 348 0542 La manera De nosotros Ligar Y de jugar El animalito En el A El animalito En el B Más el signo Eso nos va a dar Nosotros La posibilidad De cobrar 16 mil Quinientos Noventa Bolívares O 16 mil Quinientos Noventa Dólares Como tú quieras A la manera Como tú lo quieras jugar Eso nosotros Lo hacemos Así que Solamente te dejo Mi invitación Porque cada día Son más Y más Las personas Que se suscriben Con el chalanero Y faltas tú No lo pienses mucho Que quien quita Que hoy Seas un ganador En animalitos En triple En triple animalito Porque en eso Estamos Ganando Cada día Más Y más Y más Mi número El 0414 348 0542 0414 348 0542 Me llamas Te suscribes Y te aseguro Que te conviertes En un ganador Vamos con los animalitos Para el carrusel millonario Perro Perro Cebra Ratón Camello Delfín Perro Cebra Ratón Camello Delfín Perro Cebra Ratón Camello Delfín Los signos Scorpio Capricornio Y Géminis Scorpio Capricornio Y Génesis Señores Los reales Están en la calle Hay que buscarlo Y la gente Que está en el grupo Selecto del chalanero En la suscripción Del chalanero Siempre están ganando Si usted no ha querido Ganar Yo te invito A que me llames Que tengan un jueves Sencillamente espectacular Y nos escuchamos Mañana viernes Tempranito Adelante compañero Publicidad ¿Te gustan los animalitos Pero no sabes Cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo Yo te voy a explicar Una a una De las formas De cómo jugar Forma Un Juega un animalito Por la extracción A o B Y gana 35 veces Tu inversión Si lo tuyo Son las tupletas Entonces juega Carrusel combinado Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Y gana 1300 veces Tu inversión Y a ti Que te guste el horóscopo Tu juego debe ser El carrusel zodiacal Juega un animalito Por la extracción A o B Más un signo zodiacal Y gana 346 veces Tu inversión Si lo tuyo Son las tupletas Entonces tu juego Es el carrusel millonario Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Más un signo Zodiacal Y gana 16.590 veces Tu inversión Llegó el momento De cambiar tu vida Llegó el momento De que te montes En el carrusel millonario Salud Y suerte Para todos